Presentamos Cocinero Chapinero a la Tortrix Estás en el Zoom y le estás zumbando Mientras tu pancita está tronando Es momento de sacar tu Cocinero Chapinero a la Tortrix Saca tus pijolitos Esos que escondes en el bote de los heladitos Échale agüita y dale su calentadita Échale su verdurita bien picada Y para darle un lujito su aguacatito Uy, ahora sí échale su Tortrix Y que truene el Crunch Chapin ¡Suscríbete al canal!